Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? Aquí estamos de nuevo ya, por fin, estamos una vez más ya después de dos semanas de ausencia y nada, vamos a comenzar el programa, pero ya que hay unas ganas que no veas. Bienvenidos, hablemos de música, hablemos de electrónica, bienvenidos al programa número 26 que comienza a la voz de ya. You are the voice. John Farrman. Tú eres la voz. Año 1986, comenzamos. Hablemos de música, hablemos de electrónica. Ya. You are the voice, try and understand it. Make that noise, make it clear. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We're not gonna sit in silence. We're not gonna live with me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buenas tardes y bienvenidos una vez más, un viernes más. Comenzamos la carrera para este fin de semana, claro que sí. Con la mejor música de todos los tiempos. Aquí en Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Vamos allá, comenzamos. We're not gonna sit in silence. We're not gonna live with me. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bueno, hemos estado dos semanitas de relax Imagino que me habéis echado de menos Yo os he echado mucho de menos a vosotros y a vosotras Que lo sepáis Bueno, hemos estado reparando cositas Ahora tengo un pequeño láser aquí que me hace compañía Para no estar solo aquí abajo No se ve muy bien del todo porque me hace falta todavía una cámara Que dentro de poco la tendré Y ya veréis que chulo Bienvenidos, hablemos de música Bueno, bueno, bueno El día de hoy va a ser, bueno, este programa que os traigo este viernes Está muy, 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 muy escogido, ¿no? Va a ser un programa muy sintético, como digo yo Donde vais a escuchar temas que, bueno, que a mí me hacen mucho tilín Mucho tilín, ¿no? Me dan mucho en mi corazón Y, bueno, yo espero que os guste, ¿vale? Es un programa un poco más diferente de lo habitual también Han sido dos semanas de parón En las cuales he pensado muchísimo, por supuesto Y estás cogiendo temas por ahí De estos muy, muy rebuscados Que hacía mogollón de tiempo que no los escuchaba ni los ponía Así que, bueno, lo que os digo Mucho simpop Mucha música sintética Y esto que os pongo a continuación Esto es una verdadera obra de arte Hacía mucho que no escuchaba este tema Este es el grupo I Start Counting Y el tema Still Smile Una versión extendida Todavía sonriendo Año 1985 Producido por Daniel Miller Músico y fundador del mítico sello De donde siempre han grabado, de Pesmod Del sello Mute Grandísimo Daniel Miller Grandísimo tema Con el que comenzamos Y que espero que este pequeño viaje De una hora y media aproximadamente Lo paséis de puta madre, ¿vale? Sin Pop, New Wave Transmetal, Hip Hop Pop Rock Soft Rock Indie Rock Gotti Rock Y por supuesto un poquito de Glam Y bueno, y algo de Disco Lab Y Soul Funk Para un programa como el de hoy Que espero que os guste muchísimo Y que lo disfrutéis Bienvenidos a Hablemos de Música Hablemos de Electrónica Con vuestro amigo y compañero Master Bonceta I Start Counting Estiles Mime Versión Extendida Versión Extendida As the sun sets through the CO2 I think of things connected with you Have you left the job? Do you still play the records that I gave away? I write down the dreams you're in I write down the dreams I have of you Some are set on earth Others don't swear Are you still smiling? Still, still smiling Pedazo de introducción del programa As this smile I start counting Todavía sonriendo Estos eran de los primeros vinilos que me compraba Estos primeros vinilos de mi colección Qué música le gustaba a Master Bonceta Bueno, os tengo preparado un disco hoy Que vais a alucinar Un tema de esos míticos míos Rarezas Las cuales nada más que me gustaban a mí Y a unos cuantos más Such useless tricks My mind plays on me Imagining the past is still to come Pretending I can recapture That lazy hot summer not so long ago Are you still smiling? Can't win all Oh yeah Esto lo escuchas ahora Después de todos los años que han pasado Y te gusta más todavía Yo creo que la edad Va abriéndote mucho más la mente Temazo Bueno, todos los temas que vais a escuchar en este programa de hoy Están escogidos a conciencia Son temas de estos que a mí me han hecho mucho, mucho tilín Y que los llevo ahí en mi corazón Y que bueno, que me gusta compartirlo con vosotros y vosotras para que lo disfrutéis Mirad cómo mola esto que viene ahora Una de mis musas preferidas de los 80 Esta mujer me tenía loco Yo no sé si la conocéis o no Pero este es increíble Esta mujer rubia, explosiva y tremenda Temazo Este tema se llama Love Blondie Y esta artistaza Nada más y nada menos Que es la señorita Kingwell Love Blondie Ese amor rubio Lo escucharás, la verás y te enamorarás Año 1983 ¡Ahora! Me haWA Pierna Siempre Y Más Traducido Tras Val 되 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno Y deciros también que para dentro de poquito Tengo una sorpresa muy guapa Para todos vosotros y vosotras Ya lo diré Ya lo diré Vaya compañía que tengo ahí Enfrente de color verde Ese láser comercial Hace un poquito de juego Y de compañía sobre todo Te piensas que estás en un garito Con ese humito por encima Bueno, King Wilde también Hizo un temazo guapísimo hace poco Con Nena en su concierto Tocó el tema Del año 2002 más o menos Conciertazo de Nena Que mola mogollón Y que hicieron ese tema a medias Entre las dos Hay un vídeo además De Nena y King Wilde Que os lo recomiendo Es una verdadera pasada Yo que vosotros lo buscaba Por el internet Y ya veréis qué guapo King Wilde y su Love Blondie Tremendo Bueno, ahora vamos de rubia a rubia Y tiro porque me toca Si la de antes era King Wilde La de ahora es King Karners ¿Sabéis quién es King Karners también, no? Me encanta esta mujer también Misma época Mismos años Y prácticamente mismo sonido ¿Os acordáis del temazo Que sacó King Karners, no? El Betty Davis Eyes Ese éxito que tuvo En el año 1981 Esto se llama Invisible Hands Buenísimo King Karners Que buenos recuerdos Me trae esta música, por Dios I wish you got my invisible hands Invisible Hands Manos libres Bueno, esto está nada más y nada menos Que producido por, bueno, ya sabéis Jelly Bienvenitez Lo recordáis, ¿no? El exmarido de Madonna Increíble ese hombre La de producciones que ha hecho A la gente, a la piña A los artistas King Karners Y su invisible Hums Is it a lie When you're asking me why Hold on my hand When you don't understand Is it a lie When you're asking me why When you're asking me why I'm reaching out my invisible hands To touch you I'm reaching out my invisible hands Well, ahora ya que tengo aquí el ordenador al completo Ahora ya me chivas y me paso de volumen Y estoy ahora todo el rato mirando el volumen Para tenerlo ahí controlado Y que suenen condiciones, ¿no? Como tiene que sonar el programa, ¿no? Este programa tan auténtico y que tanto nos gusta Bueno, estamos ya en nuestro programa número 2 número 26, si hablemos de música. No está nada mal, ¿eh? Ya más de 650 temas puestos en un año, ¿eh? Parece increíble, ¿eh? Pero ya es más de un año lo que llevamos con el programa, ¿eh? Ya se han puesto muchos, muchos temas. Bueno, como hay mucha gente nueva también en el canal. Dentro de poco vamos a hacer un programa especial con temas que se pusieron al principio de toda esta pandemia, ¿vale? Vamos a recordar algunos temas de los de antes y vamos a disfrutar ese programa también, claro que sí. Eso será cuando lleguemos al programa número 30. Ese programa número 30 será especial porque vamos a recordar temas que hemos puesto. Vamos a recordar unos 22 temitas que hemos puesto durante todos estos programas, ¿vale? de cada programa que hemos hecho vamos a poner un tema de cada programa para recordarlo de nuevo. Bueno, y esto es una rareza. Esto es una rareza de estas que me mola a mí tanto. Ya sabéis que Mastro Bonceta es un tío muy raro. Y bueno, pues voy a poner un temita de estos que no lo, vamos, no lo conoce casi nadie. Pero escuchad, está súper cotizado, que lo sepáis. Cuando estaba preparando el programa busco información sobre este tema y resulta que lo veo en Discogs y digo, madre mía, vale una pasta. Increíble, ¿eh? Tres producciones solamente tuvieron esta gente, son japoneses. Esta la primera y la segunda. Esta primera y la segunda valen una pasta. Están bien cotizados. Rarezas de Mastro Bonceta. Fran Chickens. Fran Chickens. Vaya nombre, ¿eh? Tolón, Tolón. We are ninjas. Nosotras somos ninjas. Año 1984. Sacián estas rarezas también. ¿Recordáis a Tonton Club? Otro grupo que me mola mogollón. Esto es japonés total. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron. Cuando mi hijo escucha esta música me dice, ¿qué coño es esto, papá? Bueno, pues aunque parezca que no, esto en los 80 fue un éxito en todas las pistas del mundo entero, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, tolón, tolón. Quedaros con el nombre, Frank Chickens y su weird ninja. Miradlo, miradlo en disco, ya veréis cómo está cotizado este disquito, ¿eh? Muy fuerte. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron, doron. Doron, doron. I can spin very far, when I spin, don't be around. KK Mike, I'll cut you into two spots. We can change our shape, we can change our looks, to handbagger. Godzilla, magical skills. Godzilla, no computer, no motorbike. Increíble, vaya cosas raras que le gusta más ser un Z, ¿eh? Espera, que mola, ¿eh? No me digas que no te gusta porque te gusta y yo lo sé. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron. Anta mon ninja, vatashi mo ninja, me zubishi nágete, doron, doron, doron. ¡Doron, doron, doron! ¡Doron, doron, doron, doron! Bueno, bueno, no estaba nada mal el tema, que sí, que mala mogollón. Bueno, ahora os voy a poner un temita que me ha pedido mi hijo, además, ¿vale? Llevo dos semanas un poco desaparecido de un poquito de las redes y tal y, bueno, preparando el nuevo programa y buscando musiquita guapa y de repente me ha dicho, oye, ¿por qué no pones algo de Stevie Wonder, el papa? Digo, venga, vale, lo vamos a poner. Pues sí, sí, mi hijo escucha estas cosas ahora. Un poquito de Stevie Wonder, claro que sí. Superstition. Eso es calidad suprema, toda la calidad suprema, toda la buena música. Te la ofrezco aquí, en este programa, que tanto nos mola. En Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica. ¡Hablemos de Música! ¡Hablemos de Música! Vaya craft de Stevie Wonder, ¿eh? Superstition. Año 1972. Año 1972. Increíble, You don't understand And you start the world. Año Superstition is way. Increíble, Stevie Wonder, ¿eh? Lleva produciendo desde los años 60, de principio de los años 60. Es una verdadera pasada de hombre. Y todavía sigue ahí en la brecha, ¿eh? Hace poco, en Got Talent, salió cantando, además. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tom Jones, Stevie Wonder y su superstición. Ya lo sabes, si bebes, no conduzcas. ¡Qué bueno! En el año 1983, más o menos, fue incluido en el Salón de la Fama de los mejores compositores de todo el mundo entero. Es un crack este hombre. Querido por todos los artistas del mundo entero. No, no, no. No, 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 no. ¡Qué bueno, eh! El Master Blaster, otro temazo guapo también que tiene por ahí, buenísimo. O el Do I Do. O el I Do también. Another Star, otro temazo guapo. ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, este temita solo quería dedicar a mi hijo Izan, que le molaba mucho, que, bueno, yo veo que escucha muy buena música de vez en cuando. Hay otras veces que escucha música un poco rara, esta actual, moderna, pero bueno, pero de vez en cuando le pillo escuchando unos temazos que te quedan loco. Ey, vamos a bajar un poquito el ritmo y vamos a disfrutar con este pedazo de tema que os voy a poner a continuación, ¿vale? ¡Qué bueno! 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 Bajamos un poquito las luces y vamos a disfrutar de este pedazo de producción del año 1988. Pedazo de grupo. Ellos son Pink con Blue y este tema maravilloso, esta pedazo de producción titulada Curiosity. Perdón, Curiosity no, Bikinity. Bikinidad. ¡Qué temazo! ¡Disfrutarlo! Dignity. Pink con Blue. Tema para recordar y para disfrutar. And I'm sitting up the West Coast villages and towns I'll be on my holidays They'll be doing rounds They'll ask me how I gotta I'll save I'll save my money Say, isn't she great That she called liberty Oh, yeah. ¡Qué buenos son y qué bien suenan! Esta es la buena música de finales de los 80. And I'm telling a story In a faraway scene Sipping down, Racking And we didn't make our kings And I'm thinking about all And all that means And a place In a winter For the day Viene en anílola para acá And a Christmas And I'm sitting And I'm sitting up the West Coast Through villages And towns I'll be on my holidays They'll be doing rounds They'll ask me Buenísimo los Ding on Blue Y su dignity Dignidad Comenzaron su andadura en el año 1987 Un año antes de esta producción Tremendo La buena música de finales de los 80 Que también tiene cabida Aquí en Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica ¡Vamos allá! Yo en esa época me acuerdo que decía Que estaba la música pop de los blancos Con esos toques rockeros Esos teclados Esa música medio funky Me encantaba a mí esto Para escuchar es lo mejor Va dedicada para todos vosotros y vosotras Gracias por estar ahí Gracias por soportarme ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el mismo año, 1988, y seguimos con el mismo estilo musical. Un poquito más bailable, esta música funky blanca. Buenísimo este pop rock con sonidos de baile latentes para recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo me gusta este programa! ¡Me encanta este programa! y yo sé que a vosotros y a vosotras también os gusta mucho en Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica nos lo pasamos de puta madre Curiosity Kille The Cat y su tema a Misfit Misfit Año 1987, un año atrás nada más En esa época se hacía muy buena música medio funky, pop, rockera, así Misfit La verdad es que los 80 y los 90 yo creo que son una de las mejores épocas musicales, ¿eh? Además se nota mucho, ¿no? En los 80 era mucho más tecno-post casi todo, ¿no? Y luego ya en los 90 era todo un poco más popero, ¿no? El sonido mucho más rockero, más, bueno, otro rollo, ¿no? Mucha guitarra, mucha batería. Tremendo. Bueno, ya sabéis, esto es Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica en tu canal de YouTube, ¿eh? Ya lo sabes que si todavía no lo sabe ningún amigo tuyo, tu amigo o tu compañero, tu vecina a la de enfrente o tu tío o tu tía, yo que tú se lo recomendaba, ya lo sabes. Si te gusta el programa, bueno, suscríbete, ya lo sabes. Y no olvides dar a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Programas, directos, sesiones. Bueno, recordatorios de vídeos clásicos. Y de muchas, muchas cosas que vamos a hacer en el programa, claro que sí, aquí en el canal. Lo dicho, díselo a tu amigo o a tu amiga, tu vecino o tu vecina, esa ahí enfrente que la miras, que yo sé que la miras. Tú díselo, mira, hay un canal muy chulo aquí en YouTube, ¿eh? De Master Bonceta, claro que sí. Hay un programa que se llama Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica, que mola mogollón y nos lo pasamos teta. Así que ya lo sabes, dale a suscribirte, porque hay muchos que todavía no os habéis suscrito, que yo lo sé. Y sobre todo, dale a la campanita para seguir todas mis actualizaciones, ¿vale? Y sobre todo, dale a la campanita para seguir todas mis actualizaciones, ¿vale? ¡Muy bien suena! Bueno, bueno, y lo que os digo, en un par de semanitas os voy a dar una noticiona muy guapa. Aún notición de estos que merece la pena saber. Os voy a regalar una cosa muy chula que os va a molar mogollón. Hay unas ganas ya que no veas. Dentro de poco os informaré. Un par de semanitas. Dame un par de semanas y os informo de todo, ¿vale? Algunas veces los sueños se hacen realidad. ¿O lo puedo garantizar? Y estamos viviendo una época de cambio, una época que, bueno, si nos regalan cosas, bienvenidas sean. ¡Qué bueno! ¡Curiosity Killer, The Caddy, Submisfit! Bueno, ahora vamos a cambiar el sonido, vamos a cambiar el estilo, pero sin salirnos de la línea, ¿vale? ¡Qué bueno es esto! ¡Vamos a bailar un poquito! ¡Cómo no, por supuesto! ¡Al ritmo de Howard Jones! ¡Buah, qué bueno es esto! ¡Cómo me mola! ¡Era yo un chaval cuando me ponía a bailar todas estas cosas en Los Garitos! ¡Claro que sí! Howard Jones, para todos vosotros y vosotras, ¡bienvenidos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar todas estas cosas en lasạcadas! ¡Era yo un chaval! Pedazo de artista, Howard Leons. ¡Buenísimo! ¡Vamos ya! Things can't only get better. ¡Gran tema! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Howard Leons. Things can't only get better. En su versión extendida del año 1985. ¡Oh, yeah! ¡Vamos a bailar arriba! ¡Arriba! Este artista a mi hijo le mola también mogollón. Cuando digo a mi hijo es que me mola mogollón porque de vez en cuando le veo que escucha a un musicón que te queda flipado, ¿eh? Fanático de Stranger Things, donde salía un temazo de Howard Leons. ¡Buenísimo también! ¡Bua, qué guapo! Things can't only get better. ¡Qué bueno es esto, ¿eh? Vaya música que se hacía en los 80, ¿eh? Música de corazón. Música de cabeza. Música con mucho sentimiento. Howard Leons. Como el título de esta canción en español dice, solo las cosas pueden mejorar. Estamos ya llegando al final de este año chungo de pandemia. Todo puede mejorar, claro que sí. Estamos mejorando. Y dentro de nada nos vamos a ver las caras. Ya lo veréis. Música de fondo. Esto está a punto de terminar, claro que sí. Things can't only get better. Howard Leons. Música de fondo. Pianista de formación clásica convertido en estrella del simpop. Cantante, compositor, músico y productor. Lo tiene todo, ¿eh? ¿Os acordáis del concierto que os decía de Nena con King Wild? Bueno, pues en ese concierto también estuvo Howard Leons. Música de fondo. Música de fondo. Increíble. Muy querido en Alemania este hombre. Música de fondo. Pedazo de artistazo, Howard Leons. Música de fondo. Disfrutadlo. Vamos ahí. Música de fondo. 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 Bueno, y ahora cambiamos el tercio. Ahora vamos a cambiar el tercio, ya sabéis, con una de esas canciones que nada más que les gusta más ser bonceta. Pero que estoy seguro que os va a encantar. Ya verás, ya verás, ya verás qué bonito es esto. Mirad, escuchar, escuchar. Música de fondo. Estas cosas solamente las entiendo yo y unos cuantos más. Y unas cuantas más. Música de fondo. Me encanta volver a escuchar estos temas. Y me encanta ofreceros esta música. Música de fondo. 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 Año 1983. Sonaba así de bien. La buena música electrónica de los 80. Música de fondo. Música de fondo. Estos hacían llamadas The Creative Byte y la canción Whispered in Heaven, Celestial Mills. Música de fondo. Música de fondo. Susurrando en el cielo. Música de fondo. Música de fondo. Bueno, este artista, este grupo, a esta formación, nada más que sacó una cassette, tres massis y un single. Yo solo tengo este massi y me encanta mogollón. Música de fondo. Pero no llevo a sacar ni siquiera ni LP. Típicos grupos que, bueno, que pasan por ahí sin pena ni gloria, pero que a mí me dejan y me gustan mogollón. Música de fondo. 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 que tengo tuyos y esto te lo dedico para ti. Bueno, te voy a dedicar el temita que viene a continuación que te va a molar mogollón y te va a traer buenos recuerdos. Pero sí, hombre, sí, Luismi, mi amigo, compañero, socio y ante todo buena persona y buena gente. Y que dentro de dos semanas aproximadamente entre él y yo os vamos a dar una buena noticia, ya lo veréis. Os va a encantar, os lo puedo asegurar. The Creative Byte Whispered in Heaven Celestial Mix Bueno, y ahora os voy a poner otro temazo también de una diosa de la locura. ¡Cómo me gusta esta tía! ¡Cómo me gustaba mogollón escuchar sus temas! ¿Os acordáis de los Goonies? Bueno, esto es otro temazo diferente, pero mola mogollón. Pindy Lauper para todos vosotros y vosotras. Pindy Lauper para todos vosotros y vosotras. ¡Pindy Lauper, qué bueno! ¡Pindy Lauper, qué bueno! No me digáis que no se parece un poquito al tema este de Joé, del boss, ¿no? Esos teclados se parecen mogollón al boli de USA de Bird Spitzer. ¡Qué buena época de música, ¿eh? Los 80. ¡Qué bueno, Cindy Lauper! Esa punkarra moderna. Me encantaba verla, cómo vestía. Sus pelos. Y recuerdo el concierto de Pink Floyd, El Muro, cuando, bueno, la invitaron y, bueno, fue increíble, además. Si no habéis visto nunca a Cindy Lauper en directo, os la aconsejo. Una verdadera pasada esta mujer. Cindy Lauper y su Money Chained Everything. El dinero lo cambia a todos. ¡Gracias! 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 Otra diva de los 80. ¡Gracias! Bueno, ahora voy a cambiar el rollito y os voy a poner un temita que mola mogollón. El tema lo vais a conocer, por supuesto. Esto es una especie de versión que se hizo en los 80, buenísimo, del tema mítico. Un tema mítico de los Beatles y que fue tocado y remezclado por, bueno, por Gina X. Esta música rebuscada de Master Bonceta para aquí, para que lo podáis escuchar y para que lo podáis disfrutar. Aquí en este programa que tanto nos gusta. ¡Hablemos de música! ¡Hablemos de electrónica! ¡Qué bueno es esto! ¡Disfrutadlo! Ya veréis qué guapo. Si no lo conoces, hoy es el día de que lo conozcas. Gina X. ¡Gracias! 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 ¡Drive my car! Muy parecido a los noise. ¡Toma ya! ¿Lo recordáis? China X y su Drive My Car ¿De quién era esto? ¿De quién era? ¡Escucha, escucha! Las cosas raritas de Master Boncetta China X, Drive My Car ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Año 1984 Bueno, esto era un tema de los Beatles De los años 60 Tema de los Beatles Año 1966 Especia High Feet Deodorant Dance And Sweet Mix Drive My Car Conduce mi coche con China X Un poquito de Sin Pop Bueno, bueno Y estoy viendo unas cosas por ahí que nos quedan Que vais a flipar ahora, ¿eh? Ahora os voy a dar el subidón a todo el mundo Ya lo veréis Conduce mi coche Ha, 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 ha I told that boy That my prospects are good He said Baby, it's understood Makin' for peanuts It's all very fine But I can show you a better time Maybe you can drive my car Well, ya lo sabes, ¿no? Que te gusta el programa No lo dudes Díselo a tu amigo A tu compañero O a esa vecina Que tanto miras A través de la mirilla Que yo lo sé Díselo, díselo, díselo así Dile, oye, hay un programa Que mola mogollón Y que se llama Hablemos de música Hablemos de electrónica Y está en canal de YouTube En el canal de Master Bonceta Suscríbete a él Da la campanita Y estarás informado Informada De todas mis cosas De todas mis actualizaciones Programas Sesiones Bueno, también intentamos Recordar viejos tiempos Conciertos guapos De gente guay Directos guapos De gente guay Vídeos exclusivos En definitiva Electrónica en general Dentro de poco Comenzaremos con los programas En directo De, bueno De hablar De vamos a hablar Con gente importante Con gente de calidad Con gente amiga Compañeros Artistas Vamos a hacer Un pequeño programa Muy divertido Que seguro que os va a molar Mogollón Para que nos conozcáis Un poquito mejor Vamos a hablar De electrónica Que es de lo que tenemos Que hablar, ¿no? De lo que nos mola De la buena música De nuestras experiencias Ya son muchos años Aquí Al pie del cañón Y por qué no hablar Buenísimo Esto lo reeditaron Esto lo reeditaron No hace mucho Lo reeditaron Hace 3-4 años Pero bueno Este es el Masi original Bueno, cambiamos un poquito El estilo Cambiamos el rollito Dejamos el sim pop De lado Y nos vamos Con un poquito De pop rock también De este guapo También electrónico Pero bueno Nos vamos con los Daddy Hall And John Out Y su family man ¿Os acordáis del Miniter Miniter De Flashdance Bueno, pues ese es El family man Un temazo De Daddy Hall And John Out Es buenísimo ¿Cómo me recuerda Esto a mi juventud? Venga, que por fin Es viernes Vamos a disfrutar ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! I'm a family man And my body Was worse than my body Daddy Hall And John Out I'm a family man If you put me too far I just might Family man If you put me too far I'm just mine I'm just mine Yeah I'm a family man I'm a family man Yo recuerdo que ese tema En la época Cuando yo lo empezaba a escuchar Al principio me confundía De artista Pensaba que era Mike Colby Y no, no es Mike Colby Es Daddy Hall And John Out Family man Vaya temazo Vaya temazo Vaya temazo Bajamos otra vez Un poquito las luces Y disfrutamos de otro tema De estos rarezas Mías De las que tengo por ahí Escondidas Otro tema De estos buscados Y que valen una pasta Oye, pues parece que no Pero El búnker parece otra cosa Con las luces Any night And a day In your heart You'll hear it call you Come away Come away Esto se llama E-Disconexión Bali High Uca Discomix Del año 1982 Solo tres masis en el mercado Y bueno Este que es el primero Y otro que es el segundo Super, super cotizados Música Disco Tap De los 80 Vaya rarezas Que tengo por ahí Escondidas ¿Eh? Música 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 ¡Suscríbete! 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 Por asomo lo hubiéramos hecho en una movida normal, vamos, en una época normal. Y ahora estamos rebuscando de todo lo que hay por casa. Esas baldas están quitándose los polvos que tenían. Pero bueno, una vez más os lo digo, ¿vale? En dos semanas o por ahí os voy a dar una notición. Ya lo veréis. Dentro de poco va a pasar algo guapo. Hay ganas ya. Bueno, pues nada, pedazo de temazo este, os lo digo, ¿eh? Si lo escucháis bien lo podéis disfrutar, pero vamos, como enanos. Disco súper cotizado. Bueno, y ahora pasamos un poquito ya casi a finales de los 80 con otro grupazo que me mola mogollón. Yo era fanático del tema original sin de ellos, pero bueno, esto es otro temazo guapísimo. Nooo. Como bien. Como bien. Buah, que bueno es esto. Ya veréis que bien suena. Nick Joe Tunaid. Terminado. Como me gustaba este grupo. Es increíble. Qué sonidazo sacaba el grupazo. Vamos a bailar. Venga, que nos quedan pocos discos ya. Ahora ya no podemos parar a bailar hasta el final. Ellos hacían llamar y se llaman Inesex. Y este temazo ni yo tonight. Mendelssohn Mix. Te necesito esta noche. Vente a mi lado. Vente a mi lado. Año 1988. Año 1988. ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Cómo me gustaba el original Sex! El original Sex del año 83 era el primer disco que escuchaba yo de Inesex. ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué buena calidad de sonido! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué bueno, Inesex! 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 Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Need you tonight! ¡Tremendo! ¡Cambiamos el estilo! ¡Nos vamos un poquito más hacia Londres, hacia el Reino Unido! ¡Y nos ponemos época Modi! ¡Y bueno, vamos a disfrutar de este gran temazo de los House Martins! ¡Oh, yeah! ¡Grupo rock alternativo de los 80! ¡Venga, que por fin es viernes! ¡Y estamos ya dando fin del programa casi! ¡Vamos a disfrutar! De House Martins ¡Me and the farmer! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Qué bueno, Inesex! ¡Hacían este Men and the farmer! ¡Grupo rock trendativo de los 80! ¡Que bueno, Inesex! ¡ Venga, hombre, ponte esos tres cuartos tuyos de esa época mod y los recuerdas, ¿no? Qué bueno los House Martin, ¿eh? ¿Os recordáis el Caravan of Love? Vaya temazo ese, ¿eh? ¡Yo y el granjero! Producido todo ello por Norman Cook. ¡Otro grande! ¡House Martin! ¡Me and the Farmer! ¡Oh yeah! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, y ahora os voy a poner otro de mis grupos preferidos. Yo sé que aquí en casa no gusta mucho. Más que nada porque, bueno, dicen que es que chillan, chillan. Que no, que no, que no chillan. Que estos son increíbles. Ellos son los B52. Y me apetece mogollón escuchar este tema y dedicaros a este tema porque me encanta. ¡Calité! ¡Vaya temazo de los B52! ¡Me flipa! ¡Vaya temazo de los B52! ¡Giving me back, mi mam! ¡Tremendo! O te gustan o no los entiendes A mí me flipa este grupo No me cansaré nunca de escucharlos Give me back my man B-52 Devuélveme a mi hombre Qué bueno Yo soy fanático de los B-52 De hecho los vi en directo en La Riviera No se me olvidarán la vida A menudo recuerdo guapo Este tema me encanta Además tiene un sonido Y es súper fino y elegante De este LP os recomiendo además El videoactuación que hay más o menos de ellos Porque eran ellos súper jovencitos Sus vestimentas y todo Eran increíbles ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que en mi casa no me entienden, pero me encantan los B-52. Bueno, 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 y esto es increíble. ¡Cómo me gusta esto! ¡Desire! Tiene el Ovegis 7. ¡Nos saltamos de año! ¡Y nos vamos a los principios de los 90! ¡Desire! ¿Quién es el Ovegis 7? ¡Desire! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno era esto, por favor! Yo cuando hice el ejército, o sea, cuando hice la mili, yo la hice en Valencia, además. Y ahí siempre ponían musicón por la noche en las emisoras. Y esto me trae muy buenos recuerdos de esa época, de la época del soldado, cuando me sacaban ahí al río ese que pasa por Valencia y nos sacaban en calzoncillos y nos sacaban en las 8 de la mañana y nos sacaban en calzoncillos ahí y camiseta a correr con el cedme a la cuesta. Cómo se reían las pibas de nosotros, todos los chavales del colegio nos veían a las 8 de la mañana y se partían el culo de nosotros. Pero bueno, buena época también aquella. Menudo musicón que escuché en Valencia en esa época, por Dios. El servicio militar lo hice corto, pero vaya musicón que se escuchaba por allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena época la valenciana, eh! ¡Oh, yeah! Desire tiene Love AS7 Bueno, solamente nos quedan cuatro temas ya por poner No va mal, llevamos una horita y media de programa, no está nada mal Bueno, esto que os voy a poner a continuación es una versión en directo muy guapa, muy guapa, muy guapa también de otro temazo que también me había pedido mi hijo Oye, hoy se está llevando aquí cachondo toda la movida Menudo, menudo, qué suerte tiene de tener un padre como el que tiene Bueno, esto es un temazo muy guapo y que me apetecía mucho escucharlo Además he escuchado en directo que me ha dado un huevo Vaya temazo, eh Nuestro gran amigo Elton John Vamos allá Segunda cara de Nikita Este gran temazo en directo En directo todo suena mejor ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Elton John Elton John Elton John Elton John Elton John Elton John en directo en live Otro crack Otro crack Otro que empezó a producir a finales de las 60 y que siga ahí en la brecha ¡Qué crack, eh! ¡Hine Steel Standing! ¡Aún estoy en pie! ¡Hine Steel Standing! After all this time Looking at the reasons of my life You got me My, my, my I'm just that Yeah, yeah, yeah I'm just that Yeah, yeah Yeah, yeah Let me know that I'm just that Better than everything Looking like a blue survivor Looking like a little game I'm just that Out of all this time Looking at all the pieces All my life Will die On my back Out of all this time Yeah, yeah, yeah Out of all this time Yeah, yeah, yeah Out of all this time Yeah, yeah, yeah ¡Qué bueno elton John, eh! Out of all this time Yeah, yeah, yeah Bueno, 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 eh Vaya programita guapo, eh Ya sabéis que siempre os doy las gracias Por aguantarme, por soportarme Hablemos de música Hablemos de electrónica Este es nuestro programa especial Que no lo pasamos de puta madre Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que siempre lo será muy querido por la princesa, bueno, por la princesa de Inglaterra. ¿Os acordáis, no? Bueno, 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 estamos llegando al final. Ya nos quedan tres disquitos y, bueno, me apetecía mucho escuchar esto aquí con vosotros y con vosotras. Espero que os guste un poquito de Randy en sí. Pero nada más y nada menos que con el temazo de Ghostbusters. ¿Eh? ¡Qué bueno, Randy en sí! Y su Ghostbusters. ¡Claro que sí, un poquito de hip-hop aquí! ¡Vamos allá! ¡Qué bueno, Randy en sí! Esta versión de Ghostbusters, tremenda. Vamos a bailar que ya estamos ya al final. ¡Qué buena esta versión de Ghostbusters, ¿eh? Randy en sí. ¡Caza fantasmas! Bueno, esto es del año 1989 esta versión. Ellos comenzaron su andadura en el año 1983. Los Randy en sí. ¡Tremendos! ¡Police, Queens, Nueva York! ¡Joseph Simon, Ram! ¡Mas Daryl McDaniels, DNC! ¡Y Jan Master J, el DJ! Los reyes de las salidas. ¿Lo recordáis, no? ¡Caza fantasmas! ¡Vaya temazo, eh! ¡Y vaya ritmazo! ¡Qué buenos los Randy en sí, eh! Bueno, Randy en sí considerados como uno de los grupos más influyentes en la historia de la cultura del hip-hop y uno de los grupos de hip-hop más famosos de la década de los 80. Junto a Beastie Boys, el QJ, Pally Genemy, el grupo fue pionero en la música hip-hop de la nueva escuela. La nueva escuela del Electro Old School, Randy en sí y su God Buster. Bueno, 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 y esto que os voy a poner ahora, madre mía de mi vida y mi corazón. Agarraros que vienen curvas. ¡Brit the Nice! ¡Antras, un Pally Genemy! ¡Vaya temazo para cerrar! ¡Venga, que nos vamos! ¡Brit the Nice de los Andras! ¡Eso es Pally Genemy! ¡Eso es 2B! ¡Eso es Pally Genemy! ¡Eso es Pally Genemy! ¡Eso es Pally Genemy! ¡Eso es Pally Genemy! ¡Brick the Noise! ¡Suk D! Traer el ruido, un poquito de trans metal, ¿no? Nunca viene mal para cerrar. ¡Antras! ¡Qué buenos! ¡Chao, chao! Bueno, la semana que viene me voy a poner en contacto con un amigote mío y vamos a ver si a lo mejor hacemos aquí algo juntos. Vamos a intentar hacer el programa juntos, ¿vale? Si seguro que me está viendo, esta semana le llamo y se lo propongo. A ver qué le parece. Y vamos a hacer el primer Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica juntos. Bueno, pues nada, chicos, chicas, muchas gracias por estar aquí, por soportarme, ya lo sabéis. Bueno, 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 pues nada, hemos llegado hasta el final. Ahora ya suavizamos y me despido, ¿vale? Vaya temazo para cerrar. No veas cómo era Antras, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí os he contado todo. Ha habido dos semanas de parón y, bueno, os he hecho esta selección musical un poco variopinta, con varios estilos distintos, pero siempre con calidad musical, ya lo sabéis. Aquí en Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica, estamos abiertos a toda clase de música, de la buena. De momento estamos rozando los años 80. Poco a poco nos iremos metiendo en los 90. Y oye, ¿por qué no? Lo mismo llegamos al 2000. Aunque todavía queda mucha música con ofreceros todavía, ¿vale? Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por soportarme y nos vemos la próxima semana. Os dejo con el arte del ruido, os dejo con Art of Noise y su paranoia. Paranoimia, Art of Noise, este arte del ruido. Otro de los grupos preferidos de Master Bonceta. Bueno, lo dicho, ya lo sabéis. Si te gusta el canal, si te gusta el programa, díselo a tu amiga, a tu amigo. A tu compañero, compañera. O esa chica que miras a través de la mirilla, a esa vecina que tienes enfrente. Se lo dice, le dice, mira, hay un programa guapísimo en el canal de YouTube, que se llama Hablemos de Música, Hablemos de Electrónica. Lo lleva un tal Master Bonceta y nos lo pasamos teta cada vez que lo escuchamos y le vemos. Suscríbete, da la campanita y estarás informado e informada de todas las cosas que... de todos los acontecimientos que yo haga. Directos, sesiones, programas, vídeos clásicos, conciertos clásicos, un poquito de todo. Así que nada, os dejo. Me despido. Chao, chao, chao. Que paséis un fin de de puta madre, ¿vale? Bye, bye, bye. Chao, chao. Bueno, se acerca una nube de polvo. Radiactivo. Así que ya tengo que despedirme. Hasta la próxima. Viene hasta aquí, hasta el lado mío. Bueno, pues nada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por soportarme. Ya lo sabéis. Gracias. Gracias. Arf Nois, el arte del ruido. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que paséis un fin de de puta madre. Mucha fuerza, que estamos cerca ya. De volver a la normalidad. Así que vamos a disfrutarlo. Vamos a intentar que todo esto sea de la mejor manera posible. No perdamos la sonrisa. Chao, chao. No por eso. Swagger. Yep. Swagger. 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 Hablemos de música, hablemos de electrónica. 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 Hablemos de electrónica, hablemos de música electrónica. Nos vemos la próxima semana y nada, que paséis un fin de semana de puta madre. Chao, chao, chao. Hablemos de música, hablemos de electrónica. Hablemos de música, hablemos de electrónica.